Desde aquí no puedo vislumbrar si hay presente algún representante de la ADP. Así que en vista de eso, que parece que no están invitados, nos gustaría saber si este protocolo... Bueno, no sabemos si están aquí, por eso lo acabo de decir. Si este protocolo exacto recibió el visto bueno del gremio de los maestros que de forma reiterativa, principalmente en los últimos días, han condicionado el retorno a las clases de manera presencial a ciertas observaciones, incluida que se termine el proceso de vacunación completo de los maestros. Si hay un representante del gremio, puede responder el mismo representante, y si no, en este caso, alguna autoridad. Este protocolo ha sido trabajado no solamente entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. También hemos ido consultando permanentemente sobre él, incluyendo una reunión que sostuvimos anoche con el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, donde ellos dieron su opinión positiva sobre el protocolo, hicieron algunos planteamientos que también los hemos considerado y les hemos comunicado la mañana de hoy nuestro acuerdo con ellos, de manera que no debe haber diferencia con el tema del protocolo. Pero quiero decir que además de la ADP, también el protocolo ha sido presentado, su lineamiento general al Consejo Nacional de Educación, que es un organismo por representación, y también ha sido conversado, tratado, con la Iniciativa por una Educación de Calidad, que incluye a una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la educación. Hemos tratado de que todo el que tenga algo que decir, que lo diga, y todo el que tiene algo que aportar, que lo haga. Y no se cierra eso aquí. Como ha comunicado la viceministra Ligia Pérez, este documento será colocado en la página del Ministerio de Educación, y cualquier institución o persona que desea hacer una recomendación, nosotros la recibimos con mucho gusto, la evaluamos, y aquellas que entendamos pertinentes van a ser incorporadas. Insistimos en lo que dice la vicepresidenta, este es un proceso abierto y dinámico. Por ejemplo, sobre la pregunta anterior del Distrito Nacional, hoy estamos a 5 de marzo, el inicio es el 6 de abril, de aquí al 6 de abril podría haber cambio, puede haber un municipio que hoy esté en condiciones de entrada, y para el 6 de abril variar, o puede haber una variación, por ejemplo, importante en áreas del Distrito Nacional y de la Gran Capital, sobre todo por el hecho de que me parece que es donde más se ha avanzado en el proceso de vacunación. Probablemente la curva tenga una manifestación positiva, y eso impactaría el plan, positivamente. Todos los profesores, toda la planta docente de la República Dominicana, del sector público y del sector privado, van a ser vacunados en el lugar donde el Gabinete de Salud lo ha colocado en forma privilegiada. Pero anuncio además que es un compromiso de la propia vicepresidenta y del presidente con nosotros, de también vacunar al personal administrativo y directivo de los centros educativos. Y quiero informar además que una vez definido en el mapa los municipios que corresponden, vamos a hacer una priorización de modo que podamos comenzar por ahí, por esos municipios, para procurar que la vacunación vaya delante de la apertura.